Hola mi amiga, hoy les voy a hablar del gel. El gel es muy utilizado para las chiripas, en algunos países se le llaman cucarachas, chiripas o cucarachas malignas. El gel es bueno porque se utiliza en la cocina y a ellas chiripas al comerse una, ellas se comen otras, que es el efecto dominó. Es muy bueno porque es muy limpio en la cocina, no hay problema de contaminación con los alimentos, ni con problemas con los niños. Eso se coloca un puntico, luego vamos a ir a la cocina y les voy a enseñar cómo se coloca. Es muy sencillo y muy higiénico. Y recuerden que lo mayor es la limpieza y el orden en la cocina para evitar todo este tipo de animalitos no muy deseados con nosotros. Ok, amigas, hoy vamos a fumigar con el gel que ya les había dicho. que es un producto muy bueno para las chiripas. Lo vamos a colocar en la orillita de las gavetas, que es por donde las chiripas o las cucarachas o las cucarachas malignas se le llaman en diferentes países. Lo vamos a colocar en toda la orillita de las gavetas, que es por lo general por donde caminan las chiripas. Se colocan así dispersas, punticos y ya. Eso queda ahí, eso se seca y ellas pasan y se lo van comiendo. Lo puedes colocar también por la orillita de aquí atrás, de lo gabinete. También vas colocando punticos, distanciado porque ya van caminando y lo van comiendo. Y eso lo deja y eso no molesta. Si en el microondas o en el horno también tiene, también lo puedes colocar por la parte de atrás, no por la parte de adentro. Lo puedes colocar por la parte de atrás, por los huequitos, donde ellas van a caminar. No es necesario colocar mucho porque con poquitos ellas ya es suficiente. Ok, amiga. Y así con todas las partes de la cocina, tú vas fumigando con tu gel. Y después, cuando tú haces tu limpieza quincenal, recoges todo eso y si es necesario vuelves a colocar. Si no, ya es eliminado las chiripas completamente. Y te felicito por tu orden y por tu limpieza que en tu cocina eliminarás todas las chiripas. Ok, nos vemos entonces. No te olvides de dame like. No te olvides de dame.